ejercicios prácticos, en qué unidades me están dando los datos, porque puede suceder que les dé en un estado la presión en atmósferas y en otro estado en milímetros de mercurio, se van a tener que hacer transformaciones para hablar siempre en la misma unidad. Mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tema temperatura. La variable temperatura en el estado gaseoso se lo considera siempre en la escala absoluta de Kelvin, entonces no hagan nunca un cálculo aplicando ninguna de las leyes que vamos a ver después con temperaturas en grados centígrados y pasen después o lo transformen al resultado final en grados Kelvin, ¿por qué está mal? Tengo que trabajar siempre con grados Kelvin, ¿bien? Y bueno, este es un poco el concepto de lo que es la presión de un gas. Yo sé que la presión es fuerza por unidad de área y de acá puedo desglosar que la fuerza es la masa por la gravedad y al área también la puedo desglosar y termino diciendo o analizando la presión en función de columnas de milímetros de mercurio, que es así como primero se empezó a medir la presión, ¿está bien? Bien. Bueno, yendo un poco más a lo que son los distintos tipos de leyes, nosotros vamos a hablar primero de una situación ideal, nosotros vamos a hablar de gases ideales y después vamos a hacer una comparación con otra condición que es, digamos, la real, que es justamente los gases en comportamiento real. La utilización de estas ecuaciones de gases ideales nos permite a nosotros simplificar mucho la situación, pero tenemos que tener en cuenta que lo que realmente pasa es en condiciones o analizando el gas con un comportamiento real. Y ya vamos a ver las diferencias que hay entre unas y otras. La primera ley que siempre se ve es la ley de Boyle, en donde yo acá tengo una temperatura constante y analizo la variación del volumen y la presión. En este caso son inversamente proporcionales, es decir, a mayor presión, menor volumen y a mayor volumen, menor presión. ¿Está bien? Esta ecuación entonces la analizo como P1 por V1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Bien? En donde la presión es inversamente proporcional al volumen. Yo acá lo que tengo son distintas gráficas que se denominan isotermas y voy analizando la variación de la presión respecto al volumen. Lo que van a ver ustedes, que es importante después cuando veamos todas las leyes, es transformaciones. Es decir, cómo yo puedo pasar de un estado inicial a uno final cambiando distintas condiciones de presión, de volumen y de temperatura. La ley de charlas de Gay-Russac es a volumen constante, entonces si yo mantengo el volumen constante, ¿qué observo cuando cambia la presión? Bueno, también se modifica la temperatura. Es decir, a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y esto es lógico porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética del gas dentro del recipiente y al aumentar la energía cinética, aumenta la frecuencia de colisiones y eso hace que aumente la presión. ¿Bien? Como estoy analizándolo en volumen constante, esa transformación a volumen constante se denomina isocora y acá analizo presión en función de temperatura. La ley de charlas, ¿bien? Es ahora a presión constante y lo que observo es cómo varía el volumen respecto a la temperatura. Y en este caso, también, el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura va a aumentar el volumen por ese proceso de extensión que se está generando. ¿Bien? Entonces, como este proceso es esa presión constante, las rectas que estoy analizando en esta gráfica se denominan isobargas. Y, por último, la ley de Avogadro, que me indica o relaciona, digamos, a temperatura y presión constante, cómo varía el volumen de un gas cuando aumenta el número de moles. Y, si yo tengo un recipiente al cual yo le conecto un cilindro con un gas y abro esta válvula, a medida que voy incorporando más moléculas, estoy aumentando el número de moles, y si ese número de moles aumenta, obviamente va a tender a aumentar también el volumen del gas que ocupa en ese recipiente. Siempre a temperaturas y presiones constantes. ¿Está bien? Entonces, en condiciones normales de presión y temperatura, que son a presión de una atmósfera y a la temperatura de 273 Kelvin, que equivalen a 0 grados centígrados, un mol de cualquier gas, ya sea metano, oxígeno u amoníaco, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Está bien? Eso es siempre y cuando teniendo en cuenta las condiciones ideales. ¿Está bien? Bueno, después tenemos una ley combinada de bases, que acá lo que yo relaciono son dos condiciones distintas. Una, a una presión en volumen y temperatura dada, y a otra, a un estado final de presión, volumen y temperatura. Entonces, analizando estas condiciones, y puedo calcular la variable que me esté faltando. ¿Vale? Bueno, a ver. ¿Qué entiendo yo por un gas ideal? Eso lo tienen que entender. No tienen que saberse todos los postulados, pero sí entender qué diferencias hay de un gas cuando se comporta de manera ideal respecto a otro que se comporta de manera real. Entonces, si yo considero a un gas como ideal, voy a decir que en realidad son consideraciones hipotéticas en donde ese gas es perfecto y cumple con todos los postulados que hay acá. Estos postulados no tienen que saberlos, pero sí tienen que entenderlos. ¿Se entiende cuál es la diferencia, no? Yo no les voy a pedir que me nombren cuáles son los postulados de un gas ideal, pero sí entenderlos para que cuando yo después analice o compare un gas ideal o un gas en condiciones ideales respecto a condiciones reales, entienda y pueda justificar cuáles son esas diferencias. Entonces, el volumen del gas, o sea, de las partículas que forman ese gas, es despreciable respecto al volumen del recipiente que los contiene. Esa sería una de las hipótesis. Después, son partículas perfectamente elásticas, es decir, cuando chocan unas con otras, no hay absorción de energía entre ambas y la presión que yo mido de ese recipiente sometido a una determinada presión y temperatura va a estar dada por el choque de las moléculas sobre las paredes del recipiente únicamente. Después, las moléculas se pueden mover de manera libre y continuamente en todas las direcciones porque no estoy considerando interacción de moléculas entre sí. Es decir, no estoy incorporando el análisis de las fuerzas intermoleculares. Entonces, fíjense que es muy importante entender cuando analicemos después de una manera más global toda esta unidad, que yo puedo tener moléculas gaseosas que pueden tener distintos tipos de interacciones dependiendo si son moléculas polares o no y esa interacción me va a impactar directamente en sus propiedades físico-químicas. Después, bueno, como les dije recién los impactos en las paredes del recipiente son los responsables de la presión solamente considero esa condición la velocidad de las partículas va a estar en función de la temperatura eso es lógico a mayor temperatura, a mayor energía cinética se van a mover mucho más rápido esas moléculas. Y en toda condición de presión y temperatura si el gas es considerado un gas ideal va a cumplir con las leyes de los gases que vimos hasta recién con la de Boyle, con la de Gay-Lussac con la de Charras y con la de Abogado y dice que bajo ninguna circunstancia estos gases pueden condensarse Eso es entendiendo a un gas hipotéticamente considerado como un gas ideal Nosotros sabemos que en realidad el gas tiene otro tipo de comportamiento que ya lo vamos a analizar y que en realidad los gases se los denomina gases reales porque hay otro tipo de interacciones como por ejemplo las de fuerzas intermoleculares que en el gas ideal no son considerados Entonces, lo que podemos analizar y tenemos que sí entender y ustedes sí lo van a tener que saber a esto es en qué condiciones de presión y temperatura un gas real se puede comportar como un gas ideal Es decir, yo agarro un gas real y lo idealizo hipotéticamente bajo una condición de presión y temperatura y esa condición va a ser la siguiente bajas presiones y altas temperaturas En esa condición un gas real se puede comportar como un gas ideal ¿Está bien? ¿Y por qué es en estas condiciones? ¿Por qué no podría ser en bajas presiones y bajas temperaturas o altas presiones y altas temperaturas altas presiones y bajas temperaturas? ¿Por qué tiene que ser en estas condiciones sí o sí? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Algo que puede ser para que puedan colisionar contra las paredes muy fuertes de la energía cinética entre ellas? Bien Sí Eso sería una de las condiciones Una de las condiciones Bueno a ver si las analizan por separado ¿Por qué bajas presiones? Primero ¿Por qué bajas presiones y no altas presiones? Para evitar que las que las moléculas de grasa se pierdan de energía cinética Sí Yo en realidad a bajas presiones para evitar que las moléculas no interactúen tan entre sí Acuérdense que estoy despeciando las fuerzas intermoleculares Entonces si yo mantengo condiciones de baja presión las moléculas van a tratar de estar lo más separadas posible ¿Se entiende? Entonces mientras más separadas estén menos van a interactuar entre sí y altas temperaturas ¿Por qué será? Porque así no se podría condensar el gas Sí podría ser una y la otra también un poco está relacionada a lo que recién les comentaba de bajas presiones A altas temperaturas trato de separar lo más que pueda de las moléculas porque va a aumentar su energía cinética y si bien va a aumentar la frecuencia de choque las bajas presiones van a impedir que interactúen entre sí Entonces un poco ese sería el análisis y el por qué esas bajas presiones y altas temperaturas Entonces acostúmbrense siempre ustedes a responder y a justificar las respuestas Desde la Cátedra de Química General creo que ustedes han cursado con distintos profesores la mayoría de ustedes y creo que todos los docentes de la materia coincidimos en algo en que justifiquen las respuestas o me equivoco Hay algún profe que nunca le haya pedido que justifiquen una respuesta No No les pido que me den el nombre ¿no? Pero es algo que lo mantenemos como premisa y entre todos los docentes de la Cátedra O sea que cada respuesta que ustedes nos den lo den con una justificación lógica y coherente que las cosas no las digan de memoria porque de memoria tarde o temprano terminan embarrándose ¿está bien? Si no saben el tema Entonces traten de no estudiar de memoria estudien siempre razonando las cosas Va a ser mucho más fácil y va a salir mucho más fluida la respuesta que tratándose de acordar qué decía la filmina número 15 de la clase número 30 qué sé yo por decir Correcto Para que quede así como una idea Entonces genera la razón de por qué esas condiciones es para que las partículas no interaccionen tanto entre ellas Claro porque lo que yo tengo que analizar es lo que ustedes vieron perdón lo que ustedes lo que ustedes lean de estas filminas de estas dos filminas que están acá tiene que estar relacionado a la condición de comportamiento ideal de un gas real Fíjense ¿Yo qué es lo que pretendo que se genere o qué condiciones necesito para que un gas real sea considerado ideal? Que no haya casi choques entre moléculas que se puedan mover libremente entre sí que no haya interacción entre ellas para que no se produzca una interacción entre moléculas ¿Está bien? Que la velocidad esté relacionada en función de la temperatura que la frecuencia de choque perdón que la frecuencia de choque sea lo mínimo entre sí y entonces todo esto que está acá como ítems se engloba después en esta en este cuadro en esta respuesta de por qué un gas real se puede comportar como uno ideal en estas condiciones bajas presiones y altas temperaturas lo que yo quiero que ustedes traten de entender es esto lo que lo que les estoy diciendo ahora que no estudien esto por un lado todas estas descripciones y este cuadro que está acá al final por otro sino que este cuadro este este párrafo lo que termina justamente resumiendo es el por qué se tiene que dar en estas condiciones no sé si me explico con lo que quiero que ustedes entiendan por qué cuesta ver un poco cuál es el comportamiento que cambia porque o sea lo vimos como que las moléculas no van a interactuar pero como que cuesta ver eso cuál es la diferencia entre comportamiento un gas ideal y un gas real bien sí yo entiendo porque a ver si yo digo bajas presiones lo que estoy haciendo es que las moléculas empiecen como a colapsar entre sí porque si yo disminuyo la presión entonces las moléculas como que tendrían a chocar entre sí pero al contrario si yo disminuyo la presión lo que estoy haciendo es tratar de separarlas entre sí las moléculas y un poco acá está en contraposición con las altas temperaturas porque si digo si yo por un lado las quiero separar y por otro aumento la temperatura y voy a aumentar su frecuencia de choque entonces como que no me está cerrando la idea ¿vale? altas temperaturas sería para que digamos que se puedan mover libremente o sea tengan energía para moverse exactamente pueden moverse libremente y en bajas presiones para que no puedan chocar entre sí y no interactúen lo que yo tengo que evitar para que un gas real se comporte como un ideal es que traten de chocar entre sí lo menos posible para que no interactúen entre sí eso es un poco digamos como el cierre de todo esto ¿se entiende? para que no influyan las fuerzas moleculares del gas real exactamente exactamente así es ¿bien? ¿se entiende un poquito más ahora el concepto? sí profe y esto no es estudiar de memoria esto es tratar de entender la situación en la cual estamos encuadrando este concepto digamos ¿está bien? ¿esto puede ser así una pregunta de examen de coloquio? estas son preguntas de coloquio por ejemplo o sea ¿por qué un gas real se puede comportar como ideal y en qué condiciones? entonces lo primero que ustedes responden generalmente es a bajas presiones y altas temperaturas si es que se acuerdan de eso porque muchas veces tiran cualquiera pero supongamos que ustedes yo les pregunto ¿en qué condiciones un gas real se comporta como ideal? a bajas presiones y altas temperaturas automáticamente viene el por qué automáticamente o sea siempre las respuestas van a estar asociadas a un por qué entonces estudien el por qué y el por qué y el por qué y vas a estar siempre preguntando ¿y por qué esto? ¿por qué? puedo explicarlo así bien ¿y por qué esto otro? y así si se pueden responder cinco por qué al tema lo entienden es una regla digamos ¿está bien? no sólo para química para cualquier materia ¿está claro con lo que uno le va a pedir tanto en un parcel como en un coloquio? ¿sí? bien bueno si yo ahora analizo las leyes de un gas ideal como la de Boyle la de Charles y la de Abodagro de una manera más en conjunto voy a llegar a lo que se denomina la ecuación de un gas ideal que es esta famosa presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura eso de dónde surge de dónde sale bueno rápidamente este les voy a decir que a ver el volumen está bien era inversamente proporcional a la presión según Boyle ¿no es cierto? el volumen era directamente proporcional a la temperatura según la ley de Charles y el volumen era proporcional al número de moles según la ley de Abogado entonces si ahora yo digo bien el volumen entonces va a ser el número de moles por la temperatura sobre la presión esta constante de proporcionalidad si ahora yo la llamo R entonces el volumen va a ser igual a N por R por T sobre P y de ahí surge el P por B igual a N por R por T ¿está bien? que sería la ecuación de estado de los gases ideales ¿está claro? o sea de ahí surge esta ecuación que veíamos acá ¿bien? entonces el valor de la constante de los gases va a depender de la situación en la que yo esté trabajando si estoy trabajando con gases va a ser igual a 0,082 atmósfera por litro Kelvin mol tengan mucho cuidado porque a veces les pueden dar los datos en otras unidades no son no de R sino de presión o de volumen o de temperatura la constante de los gases también la puedo analizar en cuestiones energéticas pero esto se lo voy a ver más cuando vea equilibrio químico y reacciones hay ocho ahora no de R